¡Suscríbete! 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 ¡Mira el rojo! ¡Mira mi rojo! ¡Mira它的 apuntes! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye Flaco, no te enojís tanto vos tampoco Oye cabrón, también les vamos a acordar que vamos a estar un ratito Y más o menos como a las 5 y tanto Y vamos a estar acá en este escenario con otros invitados Y a las 6 y media también vamos a estar acá en este tagadisco musical Para entregarles las mejores canciones y para que todos se diviertan ¿Cierto Flaco, no? Sí, oiga, sí, vamos a estar aquí en este escenario Vamos a estar bailando, cantando más ratito Pero ahora vamos a seguir cantando ¿Qué canción le canto Flaco? Eh, no sé Flaco, a ver, vos siempre te hay que ir a un gato a campo Eso sí, hace mucho esto ¡Ja, ja, ja! ¡Dipidipidipidipo! ¡El gato es un papel! ¡Ah! Si tengo un hombre como pesado Y con la espina yo lo me clavo Si alguien me gusta desde un tejado Yo caigo parado Ese es... Mi amigo, mi socio Ese es... Me encanta venir a pitullar para acá Ese es... Un saludo a todos los cabros que están aquí Hoy día se agarraza el cumpleaños de la Carlita, ¿verdad? ¡Claro que le está imponiendo un gato ordinario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy picante este gatito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oy, qué bonita la canción, guatón! Efectivamente, pero... Oye, vos sois harto picante Está bueno que ya que le vais cambiando la tirita Mira, hace como cuatro años Andáis con la misma ropa Sí, y con un guatón picante Vos también, pues Mira, andáis más picante que el otro Que está ahí abajo, pa! Oye, flaco Déjate hablar de estupideces, pues, flaco Mira, veí la señora bonita que está ahí abajo Esa señora a mí me hace recordar Mucho a una novia que yo tuve Sí, flaco Oye, lamentablemente la cabra Te dejó botado por el hondo Y cochino que soy Pues mira como Mira como no te laves ni la cara, pues, flaco Oye, flaco Ya te dije ya, pues, no unis tontera Señora Esta canción es para vos Sí Y aquí estamos Y luego está vos, ah, vamos Ya perdón Ha, ha, ha Si, no, 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 no Voy a hacer más, voy a hacer más Venga, pongo de vos Ya sé que yo aquí está, ya Vamos a hacer el vídeo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¿Están todos filmados? ¿Están todos filmados? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma de mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Por cierto, por cierto, por lo último que se puede hacer. Vamos a salir y ya que nos tocamos en el juego y pasamos por el cielo donde el caldo. Es una vez, ¿cierto? No es ni una cuestión, vamos. ¿Cómo? Una vez pura, es pura que se ve a la palabra. Sí, toca todo el tiempo y pañal. ¡Claro! El último matrimonio de Navidad, Chayay, empezamos esta noche cantando, escuchando a nuestros gran invitados. ¡Chayayay!